Un pie de la sintonía. Presidente, aquí le tienen un mensajito, un amigo suyo. Presidente, está pendiente el juego. Que vamos a ir a ver de las águilas cibareñas contra los sirios de Licey. ¿Estamos listos? Un abrazo, presidente. A todo hombre le toca una vez en la vida decidirse arriesgarlo todo o sentarse a ver el paso de los vencedores. Hay una diferencia entre los que remiendan redes toda la vida y los que trascienden. Remendar no te va a llevar a ninguna parte. Lo vas a hacer una vez, otra vez, otra vez. Porque un remiendo es un remiendo. Pero hoy te invitamos a la trascendencia. Y la trascendencia tiene un precio. Se llama arriesgo. Quienes no se arriesgan no trascienden. Hoy el Señor te dice, deberás arriesgarte. Tendrás que ir un paso adelante. Un paso adelante no cambia tu vida, pero te mueve del lugar donde estás. Te mueve de sitio. Y cuando te vas moviendo, puedes llegar lejos. Sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases. Gracias a nuestras autoridades. Los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Música 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 Nunca en la historia, gobierno alguno, se había recordado de los criadores sovino caprino. Música Sin embargo, con la llegada del presidente Luis Sabinader a la conducción de nuestro estado, se está implementando el renacer de este subsector de la pecuaria. Por fin, en la historia de la República Dominicana, alguien se acordó de Pedernales y alguien se acordó de los criadores sovino caprinos, de los productoras de chivos y ovejos que están aquí, han negados hombres y mujeres del campo que siempre fueron olvidados, que nunca recibieron un crédito en ninguno de los bancos y que nunca recibieron atención. Y hoy están recibiendo no solo crédito, sino también todo el apoyo del gobierno dominicano a través del Ministerio de Agricultura, del INDRI, que hará los pozos, del PEDA y de la Dirección General de Ganadería. Música 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 Nuestro invitado en esta tarde, el ingeniero Eddie Guerrero, presidente del Movimiento Guardianes del Cambio. ¿Qué tiene que hacer una persona para inscribirse, para pertenecer a Guardianes del Cambio? Mira, para pertenecer a Guardianes del Cambio nosotros tenemos una página en línea que tú entras a Guardianes del Cambio, registras tu cédula, aparecen todos tus datos y le da inscribir y cae una base de datos que tenemos. Pero además, moderno, el país va hacia ese tema. Además, en cada municipio, en cada paraje, tú encuentras un representante de los Guardianes del Cambio que si no es tan tecnológico, también puede hacer tu inscripción. En las redes, nos puede buscar como Guardianes Somos y también, y deja tu comentario, tenemos... En Instagram, en Facebook aparece Guardianes del Cambio. Guardianes, aparece como Guardianes Somos. Y ahí, hace preguntas y encontrará a alguien que le conteste. Sí, sí, siempre hay alguien disponible para contestar a todas las preguntas que hagan los suscriptores. Personas que estén interesadas en apoyar la continuidad de esta transformación que está realizando el presidente de la República. Deben venir a los Guardianes del Cambio, porque aquí tienen un espacio donde van a poder difundir sus ideas y apoyar al presidente Luis Abinadel. ¿La próxima actividad de esta semana? La próxima actividad, nosotros el próximo día 17, tenemos la juramentación... 17 de junio. Sí, tenemos la juramentación de la región Valdecia, donde nosotros pretendemos ahí... ¿Eso en Baní? En Baní, pero lo vamos a hacer en Asua. Ok. Pretendemos ahí entregarle al presidente Luis Abinadel no menos de 800 nuevos simpatizantes que vienen a apoyar su candidatura. Muchachos jóvenes, interesados en que su obra continúe, gente de las fuerzas vivas del país que van a apoyarle y en el próximo mes de julio tenemos dos actividades de élite. Una para la juramentación de la circuncrición 3 en Europa, que se va a realizar en Madrid, y otra que vamos a presentar aquí en el distrito, la juramentación de la estructura del Gran Santo Domingo. Son las tres actividades que tenemos próximas. 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 Yo espero que esta no sea la única visita en la que usted nos distinga, distingue este programa, para nosotros poder seguir socializando, míralo ahí, guardiando del cambio, distinguido. Eso es así. Y como te dije, te esperamos en el movimiento porque eres un activo que necesita el país, necesita el presidente, y necesitan los guardianes para seguir difundiendo sus mensajes. Gracias por la visita. Usted continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, Canal 50 y 1. Televisión Nueva Isabela, Canal 50 y 1. Yo soy Ramón Núñez.